Muy buenos días, bienvenidos a JN Regional, soy Carolina y junto a Catalina nos acompañaremos hoy sábado. Así es Carolina y les tendremos lo más importante de la información electoral y coyuntura regional en colaboración como siempre de nuestros canales aliados. Así es y vamos a comenzar inmediatamente Catalina. Sí, porque este 26 de mayo tendremos las elecciones municipales complementarias 20-24 que se realizarán en los distritos cajamarquinos de Pión y Dinabamba. Así es y en estas elecciones los miembros de mesa cumplen un rol muy importante. A continuación en la siguiente nota vamos a conocer cuál es la labor que ellos realizan en la jornada electoral. Veamos. Un total de 36 ciudadanos han sido convocados para asumir como miembros de mesa en las elecciones municipales complementarias del 26 de mayo en los distritos cajamarquinos de Pión y Dinabamba. De esta manera, los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las 12 mesas instaladas. En ese sentido, cada mesa de sufragio le corresponde tres miembros de mesa titulares y tres suplentes quienes podrían asumir el cargo en el caso que se ausente el titular. Son funciones del presidente de mesa revisar el material electoral junto al personal de la OMPE, verificar que haya suficientes hologramas y cédulas para el trabajo, asimismo firmar las cédulas electorales y entregarla a los sufragantes. El secretario se hace cargo de las listas de electores, del tampón y de recibir el DNI de los electores. Asimismo toma lista a sus compañeros y se hace cargo de la hoja de control como de la asistencia de electores. También llena las actas para los personeros acreditados. Por otro lado, el tercer miembro se responsabiliza del ánfora, pega el holograma en el DNI del votante y lo devuelve posteriormente. La mesa de votación se abre a las 8 de la mañana, pero los miembros de mesa deben asistir desde las 6 de la mañana. El escrutinio se inicia a las 4 de la tarde tras el cierre de mesa. En estas elecciones municipales complementarias 2024, donde participa Pión y Nina Bamba, se elegirá un alcalde y 5 regidores respectivamente. En estos comicios están hábiles para votar 3.490 electores. Asimismo, dichos miembros de mesa elegidos para las elecciones del 26 de mayo podrán excusarse del cargo solo hasta este lunes 8 de abril. Veamos. La OMP recuerda a los ciudadanos de Pión y Nina Bamba en Cajamarca que solo hasta el 8 de abril podrán realizar sus trámites de excusa del cargo de miembro de mesa, esto de haber sido seleccionado para ejercer la labor y no poder realizarla debido a alguna causal, ello para la jornada electoral del 26 de mayo por las elecciones municipales complementarias. Dicha excusa se podrá presentar debido a que ya se conoce de forma oficial la lista de miembros de mesa publicada por la ODP de Cajamarca, por ello para realizar el trámite lo deberá hacer mediante la mesa de partes de la ODP de Cajamarca o a través de la virtualidad en www.ompe.gov.pe. Es ahí donde deberá adjuntar la solicitud de excusa la misma que se descarga de la página web y realizar el pago en el Banco de la Nación por el trámite correspondiente que es de 12 con 60. Es necesario resaltar que para estos comicios la OMP incorporó tres causales de excusa al cargo de miembro de mesa, la medida beneficia a personas con factores de riesgo para el COVID-19, mujeres embarazadas y personas con hijos menores de 2 años. Solo en esos casos será gratuito y automático. Cabe precisar que existen más causales de excusa al cargo de miembro de mesa y todas ellas deben ser sustentadas con documentos que detallen la imposibilidad de ejercer el cargo en la jornada electoral. Y en la siguiente nota, conozca cómo a través de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones puede conocer a los candidatos que postulan para las elecciones municipales complementarias de este año. Dos listas de candidatos que se presentaron para participar en las elecciones municipales complementarias lograron su inscripción ante el Jurado Electoral Especial de Cajamarca para participar en este proceso electoral. Se tratan de las nóminas correspondientes a Alianza para el Progreso y Perú Libre que postulan al Consejo Municipal de Pión y de Dinabamba, respectivamente. Resaltando que para conocer a dichos candidatos lo pueden hacer ingresando a la página plataformaelectoral.jne.gov.pe seleccionar en la lista desplegable Elecciones Municipales Complementarias 2024 seleccionar en la parte superior Candidatos y dar clic en Búsqueda Avanzada de Candidatos. En la nueva página ir al tipo de elección y seleccionar Municipal Distrital al costado en Organización Política escribir la palabra Todos y filtrar por estado inscrito finalmente dar clic en Buscar y ahí encontrará ambas listas conformadas por 10 candidatos y candidatas finalmente inscritas en el proceso complementario siendo 6 hombres y 4 mujeres quienes postulan al cargo de alcalde y regidores distritales se precisa que de la misma forma podrá conocer a sus candidatos ingresando su hoja de vida correspondiente donde podrá encontrar diversa información sobre su experiencia y antecedentes cabe recordar que las elecciones municipales complementarias se realizan el próximo domingo 26 de mayo en los distritos de Pión y Dinabamba en Cajamarca La titular del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, Fernanda Bazán invocó a los ciudadanos de Cajamarca elegir a sus autoridades locales en mayo próximo Los distritos de Pión y Dinabamba en Cajamarca afrontaron situaciones especiales en la elección de sus autoridades en procesos electorales previos que no permitieron que se renueve al alcalde y regidores ante ello la presidenta del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, Fernanda Bazán indicó que para garantizar la democracia es importante que en estas elecciones municipales complementarias se realicen los comicios de forma idónea para el recambio de autoridades No se olvide, yo sé que también en Dinabamba y en Pión nos están viendo para el 26 de mayo invoco a la ciudadanía para que este 26 de mayo vaya a las urnas y elija sus autoridades el recambio, como le hemos dicho en repetidas oportunidades y el Jurado Nacional de Elecciones es uno de sus objetivos es importantísimo para la democracia Asimismo, la titular del Jurado Electoral Especial Descentralizado recordó a la ciudadanía desistir a votar y renovar a sus autoridades electorales en las elecciones Es importantísimo que la ciudadanía tome una especial conciencia de que próximamente van a elegir a sus autoridades ese es nuestro objetivo ahora Se recuerda que dos listas de candidatos se presentaron para participar en las elecciones municipales complementarias 2024 una para Pión y otra para Dinabamba lograron su inscripción ante el Jurado Electoral Especial correspondiente Este 17 de abril el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisará en audiencia pública el pedido de vacancia del alcalde suspendido de Trujillo Arturo Fernández, veamos El miércoles 17 de abril el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisará en audiencia pública virtual el pedido de vacancia formulado contra el suspendido alcalde de Trujillo Arturo Fernández Como se recuerda, este proceso inició porque el Poder Judicial condenó a un año de presión suspendida a Fernández por esto el Pleno de Regidores del municipio de Trujillo lo suspendió del cargo, decisión que fue ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones a inicios de este año Sin embargo, dicha suspensión vence en junio fecha en que se cumple su condena por lo que el ciudadano Rafael Vera solicitó la vacancia de Arturo Fernández Como se recuerda, el burgo maestro suspendido de sus funciones fue reemplazado por el primer regidor, Mario Reina quien continúa en funciones La audiencia será transmitida el 17 de abril por el canal JNTV y por el Facebook del JNE desde las 9 de la mañana para que pueda ser visto por la ciudadanía interesada De la misma forma, el Pleno de la Institución Electoral revisará otros cuatro casos referidos a la vacancia de autoridades de otras jurisdicciones Bien, ahora que la entrevista en JN Regional Vamos a conversar sobre el dictamen que está en el Congreso ya aprobado en la Comisión de Constitución sobre los nuevos requisitos para la vigencia de los movimientos regionales Es por eso que estamos acompañados de Alfredo Quintanilla quien es investigador y además especialista en temas electorales a quien le damos la bienvenida al programa esta mañana y le hacemos la consulta en primera instancia sobre este dictamen que ya ha sido aprobado en comisión usted considera que este dictamen que aumenta la representación en este caso de los candidatos ¿Cómo se da para usted? ¿Nos puede indicar cuál es en sí la esencia de este dictamen? Bueno, buenos días Gracias por la entrevista En realidad, el dictamen se pronuncia respecto de tres proyectos de ley de reforma constitucional que pretenden que se eliminen los movimientos regionales El dictamen en realidad a lo largo de sus 40 páginas está más o menos de acuerdo con la propuesta pero al final digamos hace un viraje y propone que en lugar de eliminarlos se aumente una de las vallas para exigirles a los movimientos regionales en lugar de presentar candidaturas en dos tercios de los distritos presenten candidaturas en tres cuartos de los distritos de su región lo cual nos parece digamos innecesario porque la exigencia de los dos tercios de presentar candidaturas en los dos tercios se eliminó justo por este congreso este mismo congreso eliminó esa o suspendió esa exigencia mediante una ley de abril del año 22 es decir este mismo congreso que planteó dos tercios y que dijo que no eran necesarios ahora estaría por proponer que se aumente la valla a cuatro quintos de los distritos en realidad es agarrar como se dice al rábano por las hojas no es enfrentar los problemas profundos que tienen no solamente los movimientos regionales sino los partidos todo este problema de la representación correcto y justo si nos vamos a conocer un ejemplo para poder entender para que también se pueda comprender en este caso el cambio como es lo que pretende este dictamen de ser aprobado establecer si ponemos en una región un ejemplo como sería este caso por ejemplo Arequipa tiene 109 distritos cualquier movimiento regional tendría que tener digamos de acuerdo a la ley vigente presentar candidaturas en dos tercios o sea presentar en 70 distritos en Arequipa cualquier movimiento regional y si no presenta esos candidatos en 70 distritos pues sería eliminado ¿no es cierto? y eso se pretende aumentar a cuatro puntos es decir al 80% es decir aumentar más o menos de 70 a 90 distritos el número de candidatos en el caso de Arequipa el problema está en que la ley no se fija si esos candidatos son o no son militantes del del movimiento la ley no no plantea exigencias básicas como por ejemplo que están ahorita en la ley y que lamentablemente no han sido de exigencia o de fiscalización digamos como por ejemplo el funcionamiento de los locales el funcionamiento de los comités provinciales la ley no propone por ejemplo un número mínimo de comités distritales que serían necesarios no solamente para los movimientos regionales sino para los partidos es decir los proponentes de estos tres proyectos de ley abren sus baterías contra los movimientos regionales sin ver que esos mismos problemas de falta de representatividad los tienen los partidos los partidos están sumamente desprestigiados entonces la solución no sería eliminar los partidos ¿no es cierto? porque la lógica de los proponentes es que como los movimientos tienen muchos problemas son volátiles no funcionan mueren después de cada elección etcétera este entonces hay que eliminarlos bueno lo mismo podríamos decir de los partidos políticos correcto señor Quintanilla de acuerdo a la presidenta de esta comisión de constitución Marta Moyano indicó que esta iniciativa también se está realizando con el fin de fortalecer los movimientos regionales entonces usted no estaría muy de acuerdo con esta afirmación que sustenta en este caso el dictamen yo estoy de acuerdo con que se mantengan los movimientos regionales los movimientos regionales deben mantenerse porque son de alguna manera una alternativa a los partidos y en que se demuestra eso en que desde el año 2006 han ganado siempre en todas las elecciones regionales han ganado el 60% de los gobiernos regionales y en todas las elecciones municipales han ganado la mitad un poco más de la mitad el 55 56% de las alcaldías quiere decir que la gente respalda los movimientos regionales no no es una como diríamos una entelequia un capricho de los políticos haber creado los movimientos regionales no los movimientos regionales responden a una necesidad que fue evaluada en la en el congreso constituyente del año 93 no si es es así es importante que lo que usted mencionaba porque en este caso las últimas elecciones evidenciaron no que la participación en este caso de los movimientos regionales fue de vital importancia y es por eso que también los vemos en cargos como autoridades actualmente ahora también sería es importante conocer el papel que también suman los organismos electorales en este caso usted que piensa sobre la fiscalización en este caso que se puede hacer también para evitar el deterioro de terminar de eliminar los movimientos regionales como los organismos electorales pueden fortalecer a los mismos a través de la fiscalización de sus comités por ejemplo si ya ya lo mencioné usted lo acaba de decir o sea la ley permite que tanto el jurado sobre todo el jurado nacional de elecciones debe fiscalizar no solamente el funcionamiento de los locales sino sobre todo de los comités provinciales lamentablemente la ley solamente habla de comités provinciales no hay no hay exigencia de comités distritales si hay una exigencia de por ejemplo para los movimientos regionales que tengan al menos mil afiliados o mil militantes no pero fíjense que la ley y no ha sido corregido podrían corregirlo los legisladores la ley dice que de esos mil militantes tres cuartos o sea el 75% puede pertenecer a una sola provincia es decir a las capitales regionales no cierto lo mismo que nada o sea ahorita los movimientos regionales se los acusa también de que son centralistas como los partidos pues eso se podría modificar pero además hay otras cosas que puede hacer por ejemplo la OMP puede capacitar tiene en tanto que la OMP reparte el financiamiento público para partidos tienen una capacidad de digamos una línea de educación cívica o una línea de educación ciudadana que puede también aplicar para los movimientos regionales hay además toda esta cuestión de publicar los las hojas de vida de los candidatos de las autoridades eso hay que darle digamos más dinamismo de tal manera de informar a la población o el que en sus elecciones internas haya competencia que también es una exigencia de la ley o sea no puede haber elecciones decir que son elecciones de sus candidatos si solamente se presentan listas únicas y eso también las autoridades electorales podrían exigir y podrían modificar y por último este toda la cuestión de las rendiciones de cuentas de los candidatos que eso se publique que la población sepa cuánto están gastando los candidatos en sus campañas electorales o cuánto dicen que han gastado en fin hay una serie de mecanismos que existen actualmente y que a lo mejor algunos quisieran incluso derogar pero que hay que usar que los organismos electorales pueden contribuir muchísimo al fortalecimiento no sé si fortalecimiento en todo caso depuración de tal manera que los organismos que solamente son fachada que solamente son vientres de alquiler puedan ser eliminados de hecho el movimiento aplicando la ley el jurado nacional de elecciones el año pasado ya dio de baja a 120 de 160 movimientos regionales actualmente 78 movimientos regionales y ese es un buen trabajo que hizo el jurado nacional de elecciones que dicho sea de paso también en el dictamen el jurado menciona que no está de acuerdo con que se eliminen los movimientos regionales porque responden a una necesidad claro es así así es señor quintanilla para poder hacer un trabajo coordinado como usted lo mencionó para que se pueda también mantener en este caso partidos políticos y los movimientos regionales para también fomentar la descentralización en este caso muchas gracias señor quintanilla por la entrevista el día de hoy a usted a usted muchas gracias nosotros con esta información nos vamos a una breve pausa y volvemos un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones siempre ha estado preocupado por incentivar y promover la participación de las juventudes en el país y esta iniciativa viene desde el año 2007, cuando inició con un proyecto de voluntariado y en el 2010 se pudo reglamentar dentro de la institución. Y, digamos, ha tenido ya una institucionalización dentro del jurado y es un espacio que, digamos, ya ha reconocido a nivel nacional porque ha tenido diversas sedes y hemos tenido más de 5.000 voluntarios en todo este periodo. La labor principal de los voluntarios consiste en contribuir a las acciones educativas y de promoción de la educación cívica llevadas a cabo por el JNE. Esto incluye la realización de actividades de sensibilización e información en diversas poblaciones y la sociedad civil. Además, se espera que este año se trabajará en seis regiones del país, descentralizando así la presencia de los servicios del JNE. Bueno, este año lo que se ha previsto es trabajar en seis regiones del país, apuntando a justamente seguir descentralizando la presencia de los servicios del jurado. Vamos a estar en seis regiones y lo que se busca es que se pueda potenciar su formación y que también puedan realizar acciones públicas, que básicamente son acciones de sensibilización e información sobre temáticas muy importantes. Por ejemplo, muy pocas personas saben que hay un Día de la Democracia, que es un día donde justamente se revalora el sistema democrático y es importante justamente que la ciudadanía conozca por qué es importante, por qué es valioso para nuestras vidas. Y también van a realizar acciones educativas, que es realizar charlas sobre educación cívica ciudadana en diversos espacios, como colegios, instituciones educativas, universidades y organizaciones. Para aquellos interesados en formar parte de este importante programa, la convocatoria estará abierta desde el 5 hasta el 11 de abril. Las vacantes son limitadas, por lo que se hace un llamado a los jóvenes de las seis regiones mencionadas, a participar activamente en este esfuerzo para fortalecer la democracia. Bueno, tenemos el correo voluntariado arroba jne.gov.pe, nos pueden inscribir ahí. Y el enlace de inscripción y toda la información de la convocatoria va a estar en una página que va a estar justamente en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y otras plataformas van a poder encontrar la información. La dirección es un poco extensa, que es de nef.jne.gov.pe, slash convocatoria.html. Ahí van a poder encontrar la ficha de inscripción a partir de mañana 5 de abril, en nuestras redes sociales también, y van a poder inscribirse hasta el 11 de abril. Igual las vacantes son limitadas. El JNE ha reafirmado su compromiso con la promoción de la participación ciudadana y la educación cívica, reconociendo el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la construcción de una sociedad democrática y participativa. En mayo se inaugurará la primera caverna iluminada del Perú, se trata de las cavernas de Quiocta, ubicada en Amazonas. Este reportaje ya gracias a nuestro canal aliado Auténtica TV. Hoy nos enrumbaremos en un viaje memorable que está lleno de aventuras, caminatas, mucha comida y sobre todo hermosos paisajes. Nuestra meta es llegar a la primera caverna iluminada del Perú, las cavernas de Quiocta, en el distrito de Lamut, provincia de Luya, en la región Amazonas. Partimos de Mollobamba en una ruta preciosa en la que nos acompañan inmensos cerros de caprichosas formas que la naturaleza ha formado hace miles de años. Una ruta de 5 horas aproximadamente por carretera en perfectas condiciones, llegamos a Lamut y nos espera una travesía de mucha aventura. Luego de transcurrir algunos minutos, llegamos a la zona de Chumbla, distrito de Lamut, provincia de Luya, región Amazonas. Aquí estamos ubicados a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es una vista impresionante y desde ya vemos reflejado el resultado de los trabajos que se hicieron aquí, entre el gobierno regional de Amazonas y la cooperación internacional japonesa. Un esfuerzo conjunto que logró invertir más de 8 millones de soles, que sirvieron para poner en valor este hermoso atractivo que hoy estamos a punto de conocer. En un breve recorrido conocimos las instalaciones de lo que será la zona de recibimiento a los visitantes. Cuenta con diversos ambientes, con áreas interpretativas y así conocer parte de la historia que guarda bajo tierra las cavernas de Quiocta. Con la emoción a flote comenzamos nuestra caminata y vamos deleitándonos con el verdor de los paisajes amazonenses. La caverna de Quiocta está frente a nosotros y seremos testigos de su belleza en aproximadamente 600 metros de longitud. Desde la entrada ya notamos las mejoras que se hicieron aquí. Una larga pasarela rígida y muy segura nos acompañará en todo el recorrido. Y la vista es impresionante con la iluminación de cada espacio de esta caverna. En determinados espacios podemos observar cómo se han formado estalactitas y estalagmitas en cientos o quizás miles de años. Estamos buenos metros bajo tierra y es una sensación indescriptible de emociones y misterios. Nuestro silencio es parte del respeto al ecosistema que aquí vive. Cada rincón de la caverna de Quiocta luce iluminada, convirtiéndose en la primera del Perú con dichas condiciones. Al estar dentro podemos observar que en la ejecución se pensaron varios detalles, para que hoy podamos disfrutar de un juego de colores que nos deja con ganas de seguir conociendo. Este atractivo ya está listo. Somos los primeros privilegiados en visitarla, pero en el mes de mayo de este año abrirá sus puertas al público en general. Es un lugar que sí o sí hay que visitar en Amazonas. La magia del Amut los espera, con su cultura, su deliciosa gastronomía y lo más importante, la calidad de atención de su gente. Y en Arequipa se desarrollará la segunda edición de Rally de Ciclismo, denominada Joya del Desierto 2024. Se llevará a cabo mañana 7 de abril y serán 200 ciclistas de montaña los que lucharán por obtener los primeros lugares. Esta información llega gracias a nuestro canal aliado TV Mundo. Este 7 de abril se llevará a cabo la segunda edición del Rally Joya del Desierto 2024. Serán 50 kilómetros donde 200 ciclistas pondrán a prueba su destreza en este deporte, uniendo los distritos de Cerro Colorado, Ocho Mayo y La Joya. Este domingo se realiza la segunda edición del Rally de la Joya del Desierto y el objetivo de este evento es básicamente ser el medio de preparación para todos aquellos ciclistas que son ahora profesionales y también amateurs que están representando ya en Arequipa en otros países. Hay clubes de ciclismo allá de Arequipa que se han formado recientemente y ya se han ido a competir a Bolivia y ellos incluso han logrado podio. Uno de los que puedo hablar es del equipo de Road Bike. Son dos jóvenes que se han ido a representar a Arequipa a una competencia de Uyuni, en el salar de Uyuni, y uno de ellos ha logrado podio. Y son justamente estos eventos deportivos como el Rally de la Joya del Desierto que sirven de preparación para ello. La promotora Cuarzo Eventos y el Club de Ciclismo Sano Vicio están a la cabeza de la organización, contando con el apoyo de las municipalidades de Cerro Colorado y La Joya. El apoyo de las entidades del Estado, como son las municipalidades, porque cuando ellos también nos apoyan con el tema de la gestión de la policía, serenazgo, ambulancia, nos facilita mucho el trabajo. Pero sobre todo, con ello también, lo que va a colaborar es eso, que se siga masificando la participación de los jóvenes, de la gente mayor, y que se siga practicando el deporte, porque ahorita Arequipa es cuna, la verdad, de grandes deportistas de mountain bike como también de ruta. Y eso básicamente es lo que queremos seguir promocionando, porque ya acá en Arequipa tenemos, por ejemplo, al subcampeón mundial de XC Marathon en Australia, que se llama el señor Osmar Velázquez, que es del Team Ayayay. Y, por ejemplo, su equipo va a participar en el Rally de la Joya del Desierto. O sea, tenemos muy buenos competidores que están afuera y que también van a participar el día domingo. La llegada será en la plaza principal del Distrito de la Joya y se estima el arribo de los participantes luego de una hora y treinta minutos. El personal de serenazgo estará a cargo del cierre de vías a fin de que los deportistas puedan completar el recorrido sin inconvenientes. La ruta va a tener inicio en el Estadio Alto Libertad, va a atravesar por lo que es el Distrito de Uchumayo, en la parte lateral 7, el Cural, van a ingresar al sector C de Pampa la Estrella, van a empalmar a lo que es la carretera antigua de la Joya, van a atravesar también lo que son las canteras del Culebrillas, también el Puente Quisguarani para luego terminar en la plaza principal de la Joya. Y termina una edición más de JN Regional. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo sábado aquí en el canal 516 de Movistar TV en las redes institucionales del JN. Así es, Catalina, y además también a través de la señal de nuestros canales aliados regionales. Nosotros lo dejamos con imágenes de Piura. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!